Desde que tomó posesión como Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaína ha enfocado todos sus esfuerzos para modernizar el sector, de manera que podamos conectar a todos los colombianos para que puedan disfrutar de las ventajas que brinda la tecnología, dinamizar la economía y generar empleo. Durante estos dos meses, el Ministerio sigue consolidando su equipo TIC, dándole también el recibimiento a los viceministros Iván Mantilla de Conectividad y Digitalización y a Yehudi Castro de Economía Digital. Hola equipo TIC, es un honor para mí enviarles un caluroso saludo. Quiero contarles que desde el viceministerio de Economía Digital trabajaremos arduamente, no solo para reducir, sino para cerrar la brecha digital en toda Colombia. Equipo, hoy me siento privilegiado de acompañarlos en este camino que construiremos de la mano de ustedes. Me siento muy afortunado de trabajar con un equipo tan admirable como lo son todos ustedes. Nuestra meta es ambiciosa, pero no imposible si pensamos en todos los beneficios sociales y económicos que llevaremos a todos los colombianos mediante el uso de la tecnología. Nos esperan días de intenso trabajo, pero recordemos no bajar la guardia esos próximos cuatro años en el que multiplicaremos más y mejores experiencias para todos los colombianos, porque algo muy importante, el futuro digital es de todos. El equipo TIC sigue fortaleciéndose con la llegada de los nuevos integrantes y con los profesionales que continúan creciendo y haciendo parte de esta gran familia dentro del ministerio. Desde su llegada, la ministra TIC, Silvia Constaín, se ha reunido con los líderes de las entidades adscritas y vinculadas del sector para conocer de cerca su gestión. El presidente de la República, Iván Duque, y la ministra TIC, Silvia Constaín, dieron apertura al Congreso Internacional Andicom 2018 en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, en el cual el jefe de Estado hizo varios importantes anuncios para el sector. La creación de la Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital bajo el marco de la nueva política TIC 2018-2022, el futuro digital es de todos. Porque queremos una Colombia moderna y he designado en la presidencia de la República un alto consejero para la transformación y la sociedad digital en Colombia que esté trabajando con el presidente en diseñar estas políticas, trabajarlas con las ministras, con los ministros, y que Colombia juegue en un horizonte de corto, mediano o largo plazo a que tengamos esa sociedad digital. Con esta nueva política, el Ministerio TIC busca cerrar la brecha digital en Colombia enfocándose en los cuatro pilares de este gobierno. Entorno TIC para el desarrollo digital Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital Inclusión social digital y transformación digital sectorial y territorial Tenemos un déficit en la oferta de bienes y servicios digitales y tenemos unos niveles de apropiación que podemos mejorar inmensamente Vamos a mantener las políticas de acceso a la tecnología para la población en condiciones de discapacidad Me han hecho la pregunta muchas veces, lo quiero decir aquí, inequívocamente esta política se mantiene Para hacer una realidad que más colombianos transformen su vida a través de la tecnología el pasado 19 de septiembre la ministra TIC Silvia Constaín radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de modernización del sector TIC el cual busca ubicar a Colombia a la vanguardia internacional en regulación e institucionalidad fortaleciendo la televisión y radio pública además de generar condiciones para la creación de contenidos y multiplataformas Por eso, los próximos cuatro años nuestro equipo TIC trabajará arduamente para ayudar a la reactivación económica del país, generación de empleo y desarrollo social Es un proyecto de ley que busca modernizar el sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en el país realmente elevar a Colombia al nivel de los países con los cuales competimos por inversión que nos permita llegar a un lugar donde, como bien dijo el presidente, podamos conectar a todos los colombianos conectarlos bien, promover la apropiación de la tecnología como algo fundamental para crear condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos La nueva política TIC de gobierno, el futuro digital es de todos también ha llegado a las regiones para escuchar a la ciudadanía a través de los talleres Construyendo País Somos los llamados a impulsar la economía naranja, a transformar a Colombia Muchas gracias Estos espacios sirven para que el gobierno conozca de cerca las principales necesidades de las comunidades y busquen soluciones Adicionalmente, la ministra Silvia Constaini y su equipo TIC ha empezado a recorrer las regiones del país No se esperan grandes desafíos para lograr una Colombia 100% conectada Equipo TIC, recuerden que el futuro digital es de todos